Dentro de las múltiples actividades que desde la organización del 25 aniversario de las Escuelas Taller y Casas de Oficios están realizando, se ha llevado a cabo una conferencia sobre certificados de profesionalidad que el director del Centro de Formación Ocupacional de Don Benito, Gaspar Rodríguez, ha impartido. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales? ¿Cuáles son los instrumentos y acciones que regula el Sistema Nacional de Cualificaciones? Tenemos, fundamentalmente, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para después hablar sobre lo que son los certificados de profesionalidad y la obtención de los certificados de profesionalidad. Y terminaremos hablando de la acreditación de competencias a través de la experiencia laboral y otras vías no formales de formación. Gaspar nos comenta algunas de las preguntas que los chicos han podido resolver tras la conferencia. ¿Cómo se obtiene el certificado de profesionalidad? ¿Cuál es la validez que tiene el certificado laboralmente hablando? ¿Qué posibilidades puede tener de promoción profesional con el certificado de profesionalidad? Y más o menos es lo que a ellos les pueden decir. El director nos explica en qué consiste y qué validez tiene el certificado de profesionalidad. El certificado de profesionalidad tiene una validez, fundamentalmente, profesional. Es la única manera que tenemos a través de las administraciones laborales de acreditar la cualificación profesional. Esta cualificación profesional es la que te garantiza en el mercado de trabajo que tienes las competencias profesionales para poder ejercer una determinada ocupación. Entonces, de hecho, el reconocimiento laboral ya lo están haciendo muchas empresas y la propia administración. Te pongo, por ejemplo, los carnés de instaladores electricistas. Antiguamente había que hacer unas pruebas que sacaba la propia administración y ahora ya el certificado de profesionalidad de instaladores electricistas te habilita para el ejercicio profesional sin necesidad de carnés. Es decir, que esa es la validez que tiene. Pero fundamentalmente es hacer explícita la cualificación profesional de los trabajadores. La conferencia ha tenido una duración de una hora aproximadamente y los chicos de las diferentes escuelas-taller que asistieron aprendieron algo más para su vida laboral.